Muy buenas a todos, ahora mismo en el telediario de Televisión Española van a anunciar nuestro representante para el próximo festival Rotterdam 2020. Y a ver quién será este año... ¡Blas Cantó! ¡Blas Cantó! ¡Muy bien, muy bien! ¡Mira, mira, me alegro un montón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mira, a mí me gusta muchísimo! Me parece un chico, una muy buena voz. Yo ya lo he dicho, hice los vídeos, hemos hablado durante este verano de la posibilidad de Blas Cantó. ¡Muy bien! Un chico, recordemos, que intentó ir a Eurovisión Junior en su momento, también intentó con su grupo Aurin en 2011 y ahora en 2020 en solitario. Me parece estupendo, canta muy bien en directo, tiene un rollazo, se come el escenario... Ahí está, presentándose. Vale, van a buscar la opción perfecta. Blas Cantó, ¿eh? ¡Muy bien! Muy bien su estilo. Vale, dice que va a contar con los mejores del planeta, es decir, que a lo mejor ya está con las opciones que tiene. Y del planeta significa que a lo mejor no son españoles, a ver qué sale por ahí. Así que ya lo sabemos, nuestro representante será Blas Cantó en el próximo Festival de Eurovisión 2020 en Rotterdam, Países Bajos. Todavía queda mucho tiempo, evidentemente, pero está muy bien que desde tan pronto se sepa el representante. Además, yo estoy muy contento, la verdad, creo que es un chico, no solo que canta muy bien, que a nivel vocal es tremendo, llegan muchísimas notas, domina muchos estilos musicales... Yo creo que ahí no tiene ningún problema, a nivel de directo lo hace genial, es muy versátil, también sabe cómo manejar un escenario, cómo moverse... No sé, creo que tiene un chico que tiene muchísimas posibilidades, puede rodearse de un buen grupo de personas que le asesoren bien, que le hagan un buen trabajo compacto para el festival, ya veremos la canción cuando salga. Pero a priori estoy muy contento, me parece que representa muy bien la joven música actual pop de España, creo que es un muy buen representante, y yo estoy contento, no sé qué pensáis vosotros, me podéis dejar vuestros comentarios, ya lo sabéis, estáis contentos, habéis sorprendido, ¿qué esperáis de nuestro representante Blas Cantó de cara al año que viene en Eurovisión? Todo lo que queráis en los comentarios, si os ha gustado el vídeo podéis darle like, y suscribiros, como siempre, nos seguimos viendo aquí, en Random Spain Vlog.